María Luisa Sánchez es un claro ejemplo de madre trabajadora. Como ella, muchas buscan el bienestar de sus hijos. Sin embargo, en ocasiones se enfrentan a situaciones difíciles, pero no imposibles. Se casó a los 17 años y junto a su esposo Romualdo Jiménez buscaron darle lo mejor a sus hijos. Pero, lamentablemente, su situación económica no los ayudó mucho y diariamente, desde temprana hora, empiezan a vender pollo en un puesto ambulante aquí en Tuxepé. Lleva 25 años en este oficio, en este puesto ambulante en donde pasa cerca de 8 horas diarias, en ocasiones más, cuando las ventas son bajas. Y aunque poco a poco, con la ayuda de su esposo sacó adelante a sus hijos, desde hace unos meses, su marido, por cuestiones de salud, dejó de trabajar. Y como consecuencia, su hijo, de 14 años, dejó de estudiar. Y ella se convirtió en el sustento de su casa. Su rutina empieza a las 3 de la mañana, o a la hora que llegue el pollo que van a sacrificar. Después viene la matanza y así, al transcurrir las horas y con ayuda de su hijo, se prepara para un día más de trabajo, ya que ahora todos los gastos de la casa le corresponden a ella. Entre lágrimas, dijo que su vida ha sido muy pesada. Y este es un reto al que se sigue enfrentando día con día. Entonces, eso ha sido lo más difícil, enfrentarse a la realidad de que a veces económicamente, no tenemos el apoyo de otras cosas, sino nada más dependemos de nuestro trabajo. De nuestro trabajo en el cual, pues le digo que todos los días son de 3 a 4 de la mañana, alinear nuestro apoyo, salir a venderlo. Y pues eso ha sido bien difícil para mí y la situación que me encuentro ahora con mi esposo. Por la enfermedad que él padece, entonces estar trabajando para sacar el medicamento, porque todo es, ahora sí que en particular, en particular, entonces pues ya ha sido bien. Esa parte ha sido muy difícil para mí, tener que trabajar para los medicamentos, pues porque no contamos con ninguna institución que nos apoye ahorita que él está haciendo. Y aunque está en una situación complicada, con una sonrisa en su rostro, aseguró que no pierde las esperanzas, y luchará para que su hijo vuelva a estudiar, ya que como madre siempre buscará lo mejor para él, y así se convierta en un hombre de bien. Diariamente se le ve en el puesto ubicado en la calle Matamoros, y así será este 10 de mayo. Ella, como muchas más, no tendrá festejo, pero sí muchas ganas de sacar adelante a su familia, como lo harán muchas madres, que sin importar que sea su día, saldrían a buscar el sustento para sus hijos. Aunque reconoció que no es fácil ser el sustento de su familia, aseguró estar de pie, por lo que deseo a todas las madres que tengan la fortaleza de salir adelante, por ellas y por sus hijos. Que felicito a muchas mamás, al igual que yo, que tienen también, que a la vez son padre y madre para sus hijos, y pues que le echemos ganas, porque nosotros somos mujeres emprendedoras, mujeres luchonas, que no nos hemos dejado, que a pesar de todo lo que pasa, estamos de pie para nuestros hijos, para nuestra familia, y mi deseo es que cada madre de familia que esté soltera, porque hay muchas madres solteras, hay muchas madres viudas, muchas madres abandonadas. Entonces que ellas como yo sigan adelante, se esfuercen, saquen a sus hijos adelante, a su familia, y que nada las detenga, pues que siempre levanten su rostro en alto para salir a la calle y llevar el sustento a sus hogares. Y pues a cada una yo les deseo igual, que Dios las bendiga y les dé fuerza y fortaleza para seguir adelante. Con edición de Jorge Acevedo, para TVBus, Dora Timoteo. ¡Gracias!